Ya, a ver, entonces, ¿dónde estábamos? Entonces, estábamos en este, ¿no? En el directorio ETC y vamos a editar el archivo NAMED.com, ya que es el archivo de configuración del BIM, ¿no? Del servidor DNS BIM. Ya, entonces, en DC on-port necesitamos añadir al Firewall, pues, necesitamos añadir al Firewall en 192, 168, 152. Ya, listo. Es la dirección IP de mi computadora, pues, o sea, ¿qué IP tiene tu servidor Linux? Ahí, colócalo, pues, porque ese es justamente tu servidor Linux. Lo estamos configurando como DNS, ¿no? Entonces, a Love Query. Igual, ¿no? La dirección IP del esto, ¿no? Del esto, de mi misma máquina, ¿no? De mi mismo servidor Linux con el que estoy trabajando. Ahora. Sony. Entonces, abajo, entonces, ya les dije, ¿no? El servidor solamente viene hasta aquí. Hasta ahí nada más. Entonces, yo voy a crear una zona que se llama CIR5.es, ¿no? Que es distinta a lo que tienen en el DNI, en la diapositiva. Mejor dicho, en la separatita que les he hecho, en el documento que les he hecho. Type master, ¿no? Entonces, file.db.acer5.es. Entonces, esto primero es como quien dice, definir, definir la base de datos de donde me van a preguntar el nombre de dominio y yo voy a responder con IP. Y esto es al revés. Yo voy a, este, me van a preguntar el IP y yo voy a responder con el nombre de dominio, ¿no? Entonces, aquí, bueno, la diferencia es que, aquí, este, ¿no? De mi servidor, recuerden que mi servidor es 192. Está con el chico. Eh, ya, este, mi servidor está en el 192.168.1.52. Entonces. Entonces, esto. No, entonces, ¿esto qué debería ser este archivo? Este archivo debería ser algo así, ¿no? 1.168.192.in. Depende del IP, pues, ¿no? O sea, este es una, una, estamos trabajando con servidores internos nomás. Arpa. Y. Ya, así sería, ¿no? Aquí esto, ¿no? Si es que, bueno, bueno, estamos, entonces, ese Asir 5.es. Está en el, en el, en eso, pues, en las direcciones IP, en ese, en ese rango de direcciones IP, ¿no? En vez, en el 192, este, mejor dicho, en el 10, 16, 5, ¿no? Y, igual, pues, como el, como en el OSPF, ¿no? Entonces, ahora ya, listo. Es un type master, y es un file, y es un archivo, que se llama, este, db.5.16.10, ¿no? No, entonces, en nuestra lógica debería llamarse db.1.168, de acuerdo a nuestros, de acuerdo a nuestras direcciones, nuestras direcciones IP, pues, nuestras direcciones IP privadas. Listo. Bien. Ya, a ver, vamos a ver si algo nos hemos equivocado, y, type master, etc. Ya, entonces, así sería. Ya, entonces, ese es el archivo de configuración del DNS. Stock control X, ya está. Y, ya, ay, mucho frío. Entonces, aquí tengo un comandito que se llama, chenjconf, ¿no? Namet.chenjconf, y, ¿a quién voy a hacer? Porque estoy, a ver, repito, ¿no? ¿Dónde estoy? En el directorio etc. Entonces, ahí, namet, chenjconf, es, eh, namet.conf. No me ha salido ningún error. Eso significa que, eh, he editado de manera correcta ese archivo. ¿Ya? Ya. Entonces, como estoy preparando mi servidor para mi computadora para que sea DRS también, entonces, ¿dónde era? Este, nos vamos a poner, ¿no? nanoresolve.com, voy a hacer que mi misma computadora también sea, primerito lo voy a poner, ¿ya? Names, claro, es un servidor de dominio, pero cuando estoy, voy a ejecutar BIN, pues, ¿no? Y ya está, control X. Nombre del bichero, un servidor. Ya está. Listo. Entonces, vuelvo a repetir. Names, chenco, para ver si, si mi archivo BIN de configuración está bien. Sí, sí, está bien. Aquí, a ver, cat, host, namet, localhost.localdomain, me dice, ¿no? Cat, host. Ya, esto vamos a hacerlo. Vamos a colocar así, ¿ya? Nano, hostname. Ya, vamos a borrar todo esto. Vamos a colocar, fedora5, vamos a colocar, ¿ya? Redcat. Hostname. Fedora5. Nanohosts. Listo. Fedora5, vamos a colocar, ¿ya? Control X. Ya. Ahora. Ahora, entonces, hemos, 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 dos, hemos, este, especificado dos archivos, ¿no? D, B, punto, asir5.es, y D, B, punto, 5, punto, 16, punto, 10, ¿no? Eso yo le he dicho al, al BIN, de que, de que debe, este, cargarlos, ¿no? Bueno, vamos a ver, system, ctl, restart, ya, tiene errores todavía, ¿no? System, status, a ver, pero bueno, está parado, pues, a ver qué pasa. Ya, entonces, este, ya, pero, ¿qué tenemos que hacer? Como les decía, este, hay dos archivos, ¿no? Que tengo que hacer. Entonces, me voy a ir, para configurar esos dos archivos, voy a ir a bar name it. Aquí, ¿no? Bar name it. Así, cd, espacio, este, slash, bar name it. ¿Ya? Y ahí tengo el 0, 0, 10, D, B y el D, B, 5, 10, 6, no, 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 esto es de aquí, ¿no? El asir5.es, bueno, yo ya los he creado, yo ya los he creado, entonces vamos a hacer por partes, ¿no? Nano db.asir5.es. Bueno, sería la forma de crear, ¿no? entonces todo esto es la información TTL time to leave ¿no? ¿en cuánto tiempo voy a terminar? 600, 4,800 nanosegundos minisegundos ¿ya? entonces arroba in soa asir5.es espacio root punto asir5.es abro paréntesis el serial bueno punto y coma es este punto y coma es comentario ¿no? ¿cada cuánto tiempo se va a refrescar? 604.000 604.800 este reintentos 86.400 ¿en cuánto tiempo va a expirar? ¿ya? la solicitud este es nuevamente el time to leave ¿no? y aquí tengo el un punto y coma ¿ya? asir5.es asir5.es no in ns algunos autores he estado revisando algunos autores bueno es que esto también varía de acuerdo al de acuerdo al a la versión de vint ya no me he fijado cuando le colocamos srpm o a pero eso hay que buscar ¿no? a veces todo todos este en el en el name.com que han visto en el etc algunas veces ahí nomás se coloca no cambia ¿no? eso es lo que les comentaba en todo caso lo que es el vint todavía tenemos problemas pues de estar este revisando archivos ¿no? ya entonces por ejemplo ¿no? ahora otro ¿no? así ¿no? aquí podemos colocar asir5.es aquí se coloca con un puntito dice ¿no? en A ¿qué significa A? el su dirección y P listo su dirección y P de manera similar está en el esto ¿no? en el archivo que había colocado pero vamos a vamos a ver ¿no? y nada otro pues otro ¿no? si yo quiero continuar y P por ejemplo si fuera un dominio un subdominio ¿no? punto es punto link address ¿no? link address listo listo entonces eso está ¿no? entonces de esa forma que creamos eso ¿ya? a ver cat ya en el archivo van a tener ¿no? para revisar o si no aquí puedo hacer nano ya no no puedo hacer tengo que hacer pues el archivo inverso ¿no? sería DB 5.16.10 ¿no? entonces ¿qué voy a hacer aquí? ¿no? el TTL igual ¿no? dólar TTL 604.800 arroba in SOA así es 5.es root así es 5.es el serial es el mismo ¿no? este sería el TTL nuevamente ¿no? 86.400 este 240 ¿cuántos? 2.419.200 ¿no? ya aquí o aquí es igual ¿no? es comentario lo que es punto y coma entonces empezamos con un punto y coma y decimos arroba in NS ¿no? bueno Fedora 5 es lo que hemos cambiado ¿no? así es 5.es ¿no? 1 dice ¿no? y ptr ipcop así es 5.es ¿no? de bien vamos a sacarlo porque no hemos colocado en el otro lado pero hemos colocado de bien ¿no? hasta ipcop ¿no? y ese es mi archivo de consultas inversas repito ¿no? lo que es consultas inversas te dan la dirección y tú respondes con un nombre de dominio por si acaso vamos a colocar una basada aquí aquí sería este 2 aquí sería 1 y ptr como sería así el 5.es ¿no? control x salimos ahora tenemos que hacer bueno es para verificar ¿no? la met check son a ver un momento mmm 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 Fedora 5 ¿no? Fedora 5 ¿ya? ¿en dónde? ¿ya? ahí está ¿no? son en entonces está dice ok ¿no? dame checkson fedora 5 punto 16 ¿no? así tiene que salir ¿no? ok ¿no? entonces aquí vamos a ver ¿no? cat ¿cómo está el archivo? para que lo vuelvan a ver db punto 5 punto 16 punto y bueno no de car Pues ahí está, ¿no? Loaded Serial 1, ¿no? A ver si ahora System CTL Name.Service, ¿no? Todavía tiene un error, ¿no? No quiere cargarlo, ¿no? A ver, ese errorcito Ya, entonces vamos a hacer un Cut aquí Cut DB.Asir5.es, ¿no? Entonces, aquí arriba Aquí hemos hecho, ¿no? Entonces, Asir5.es con un puntito aquí Entonces, vamos a probar Que aquí esté con Ya este es el administrador, pues, ¿no? Roots, ¿no? ¿Ya? 1, Serial, Sudf, etc, 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 ¿no? Entonces, como está Asir5.es con puntito Entonces, aquí también tiene que estar con Asir5.es punto, ¿no? Y en NS Asir5.es Luego, ese mismo Asir5.es Y ya, ¿cuál es la A? Es la dirección ¿Ya? Después Un subdominio Un subdominio IPCOP Asir5.es Punto, ¿ya? Entonces Para ver Si está bien Hago Name it Check zone Asir5.es En DB Asir5.es Listo Entonces, listo Ok Ok, dice, ¿no? Aquí Significa que ese archivo está Está bien ¿No? Systemctl Y ahora ya no da errores Ya está excelente ¿Ya? Está excelente Entonces NS Lookup Ya En NS Lookup Lo que hago es Yo consultar a mi servidor Entonces Puedo Entonces 16 Al servidor DNS Ya Ese NS Lookup Lo puedes ejecutar En Windows Si quieres Entonces Entonces Ese es un comando Para ingresar al A consultas al DNS ¿No? Ahí está Entonces El IP 10 16 5 1 ¿A quién corresponde? A Asir.es Está respondiendo Excelente Ahora Yo Coloco IPCOP Punto Asir5.es Y este es su dirección ¿No? O le digo Asir5.es Su dirección Excelente Mi servidor DNS Entonces Ha Funcionado Perfectamente Ahora